Vente pa' acá, pa' que no fumemos el hash Son casi las doce, mami, no sé dónde estás Llámame a mí si quieres pegar la vuelta Tu novio es un pussy, esto nunca se ha dado cuenta Más tú estás bellaca y sé que tú sientes lo mismo Cuando estamos en el cuarto, wow Mami, hijo, que te amo, aunque yo no siento lo mismo Solo cuando estoy chingándote Mami, no le vayas al acelerador Si te buscás, yo te compro un chido Píquetelo, el carbón, por lo baby Nunca le vas, siempre mete la presión Estás bellaca y no te has metido pa'l beauty Llámame, confiesa a mí, quiere que le den los curis Da, pa' que sienta lo que nunca sintió con ese huevuta Estás adicta en los hoteles y a la ruta Si roncas ni avisamos, shorty, la fumamos un hookah Brr, brr Vamos a ir pa' la cena Y aprende a hacer chavos putas ya pa' hacer esa cena Sacando to' los códigos como de la nevera Metiendo manos con la fe de corona a la juega Los besos en la jeca y sigo pensando en la teca Trapeándote a las tías pa' ganarme la manteca Drippin' up a fi y en su boca se le seca Y si me coro no palo to' los míos en la jeca La noche roja cada vez que te vuelvo a ver Era una hija en Lucifer, te conozco desde ayer Me dijiste que tu jevo te revisa los DM Pero no sabes que tú y yo hablamos por Messenger Buscándome los verdes sin tenerlo en físico Me encanta tu físico y tu labio, me justió Bebé demonio, como chinga, a mí me enamoró Y ese culo no puede tenerlo nadie más que yo Es hijo de puta, no te entiende y es muy celoso Es muy meloso y a ti te gustan, tenebroso Escondida la película, la vemos mejor Me gusta que sea diva, le gusta a to' Christian Dior Quiere que sea su marido y que le dé sin compromiso Que otro sumiso le acepto las propuestas que hizo Le doy todo el dinero que me haga una canción Ella me dice, my duty is pussy for you, my love Hija de puta, como le gusta la suciaría Es una bandida del oeste puesta en la esería Cuando dejes ese lambe bicho me esperan lista Que te partire ese totito como patopita Entrando y saliendo voy suave, le voy aumentando Dejalo el pelo mientras yo sigo baladrando Tu interés se vuelve re como el porqué voy cargando Así vamos toda la noche cuando hasta matas Mami, deja la película Yo sé que tú eres exótica Una loca maniática Mami, deja la película Yo sé que tú eres exótica Una loca maniática Tú eres mi marina gold Y yo soy tu penetrador El que te lo mete sin condón El que te lo mete sin condón Ponte pa' estar ahí, baby Oh, Dios mío